Hola, Pati, pues me da mucho gusto saludarte desde este lado del estudio y hoy estaremos platicando respecto del tema formas de fraude y extorsión en contra de adultos mayores. Este tema lamentablemente nunca pasa de moda, mi Pati, es una realidad que día a día se continúan con las formas de fraude y extorsión en perjuicio de las personas mayores y para ello me acompaña Jesús David Chávez Ugalde, que es director de análisis y estadística de servicios y productos financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como la Conducef. Un gusto que esté el día de hoy aquí platicando con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Nancy. Como lo decía, lamentablemente estas cuestiones de fraude y extorsión se viven día a día en perjuicio de personas adultas mayores. Es correcto y bueno, aquí lo que debemos entender es que debemos tomar medidas, medidas en el sentido de no compartir nuestra información personal y a veces por determinadas circunstancias es que lo hacemos. A veces hasta por la propia ambición de que nos llega algo y que dicen que es una oferta o una gran inversión o un préstamo casi con tasa cero y eso nos lleva a empezar a entrar a estos sitios, a estos sitios oscuros en donde nos van a robar nuestra información o bien instalar un malware en nuestra computadora. Entonces lo que debemos nosotros como personas, como adultos mayores, tomar todas las medidas necesarias para evitar esa situación. ¿Y cuál es la principal? La clave de oro es no tengo por qué dar la información absolutamente a nadie ni prestar mi producto financiero absolutamente a nadie. Sé que a veces parecería o podríamos como que pensar que podemos confiar en alguien, pero definitivamente no lo debemos hacer. No sabemos quién está detrás de esa persona que pudiera robarnos nuestra información con cosas terribles que pueden suceder posteriormente, incluso el robo de la identidad que tiene consecuencias terribles porque ya alguien se está haciendo pasar por ti, tiene una licencia, un pasaporte, una credencial de lector y puede dedicarse a esa persona, a la delincuencia en tu nombre. Y entonces cuando te toquen la puerta y digan, ¿es usted fulano de tal? Pues está detenido. Entonces evitemos ese problema. Aunque se escucha muy trillado porque siempre decimos, protege tu información, no des tus datos personales, no contestes llamadas que no, no le des, sí acepto a todo lo que te llega a tu teléfono. ¿Qué hacer para prevenir estas formas de fraude? Mira, yo creo que lo más importante es, si me hablan de mi institución financiera, que eso es muy importante, y me piden, a lo mejor me dicen, me ofrecen un producto, a lo mejor me dicen que me están haciendo un cargo, yo lo que debo hacer, ¿cómo lo prevengo? Es colgar, llamar a mi institución financiera. Si tengo la app instalada, es un poco más sencillo para aquellos que la quieran instalar, no es tan complejo, es verificar si no me han hecho algún movimiento, porque me están diciendo que me están haciendo movimientos, entonces verificar en la app si me están haciendo algún movimiento, y en todo caso, si veo que no hay nada, de todas maneras puedo bloquear el producto financiero ahí, y llamar a la institución para dar parte de la situación. Eso va a ayudar a evitar este tipo de situaciones. Sí tengo que estar en contacto con mi institución para reportárselo, incluso puedo llamar a la propia Conducef, pero sí tengo que estar muy pendiente, eso es como esencial de mi producto financiero. No revisarlo cada seis meses, sino, lo puedo revisar diario, tengo mi estado de cuenta que me llevo, pues ábrelo por lo menos, porque la gente a veces ni siquiera los abre, y los tira directamente a la basura, con el peligro además que lleva tu nombre, tu dirección, y tu saldo, entonces eres posible víctima hasta de secuestro, pues tiene 20 mil pesos, pues vamos a dar un sustito, y le sacamos los 20 mil pesos, entonces tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo puedo evitar? No dando información, no contestando absolutamente nada. Si yo quiero saber cuál es la situación con mi institución financiera, llama a tu institución financiera, voltea tu tarjeta y checa, viene el centro de atención telefónica y el teléfono, que cuesta a veces trabajo contestar, que es algo que deben estar trabajando las instituciones, aprieta uno y aprieta dos, aprieta el 25, y cuando por fin me contestan ya me cuelgan. Exacto, regresa tal vez y dices, bueno, pero es preferible ese caminito al que te vayan a defraudar. Ahora bien, si ya fui víctima de algún fraude o extorsión, ya se metieron a mi cuenta, me bajaron dinero, me llamaron, di información, obtuvieron mi identidad, me quitaron dinero, me hicieron transferencias, ¿qué puedo hacer? Lo primero que debo no hacer es llamar a la institución financiera, la finalidad es que reportar la situación, levantar una reclamación para que te devuelvan tu dinero, y lo tercero es bloquear el producto financiero. ¿Me va a dar una respuesta a la institución finalmente? Bueno, esa respuesta que se obtenga de la institución, si no es satisfactoria para mí como usuario, puedo acudir a la Conducef. Y en la Conducef tenemos un proceso de atención en donde le vamos a dar la atención al usuario. Lo que sí es importante es que se haga de inmediato, por eso debemos estar pendientes de nuestros dineros. ¿Por qué? Porque entre más rápido sea, es más fácil para mí, pero también, ojo, es más fácil para la propia institución financiera. Para ellos hacer un reverso lo antes posible es más fácil que pasados, por ejemplo, los famosos 90 días que dice tu estado de cuenta, y que por eso te dan ese tiempo. Entonces ellos hacen el reverso al comercio, y dicen, tú no identificaste bien al usuario, a la persona que te está comprando. Y se va a una investigación, desde luego, pero lo más importante es verificar y reportar de manera inmediata. Ahora, me puedo dar cuenta de muchas maneras. Una alerta que me llega, las alertas que tengo con los bancos, tomarlas en consideración. La propia llamada, pero no dar información. Yo hablo por teléfono. La app que me puede decir si me están haciendo cargos a mi cuenta o no. Ese tipo de medidas me va a servir para estar monitoreando mi dinero. Y a la primera que yo vea rara, en ese momento, ni un segundo más, ni un segundo menos, tengo que llamar por teléfono para levantar mi reclamación y decir, no soy yo. Eso es muy importante. Y ahora bien, ¿la CONDUCEF en qué me apoya? La CONDUCEF en caso de que, por ejemplo, tú levantas una reclamación por cualquier tipo de posible fraude en contra de una institución financiera y que de pronto te digan que no, en ese momento puedes acudir a la CONDUCEF y presentar una reclamación en contra de la institución financiera. Uno de los casos en donde sí es necesario acudir todavía más rápido a la CONDUCEF es si crees que eres víctima de un robo de identidad. ¿Cómo te enteras? Te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿y cuándo me vas a pagar el crédito que solicitaste hace dos meses? ¿Qué crédito? Posible robo de identidad. Vas a contratar un crédito y te dicen, oye, ¿no te puedo dar el crédito? Porque tienes uno que no has pagado, pero si yo no tengo otro crédito. De inmediato acudir a la CONDUCEF. Es muy importante que la gente sepa que este organismo te protege, pero también tienes que hacerlo lo antes posible. El producto financiero no es para tenerlo guardado y abandonado. Tenemos nuestro dinero ahí. Y entonces nosotros, pues frecuentemente, tenemos que saber en qué posición, en qué situación se encuentra, en qué estatus. Por eso debemos vigilar nuestro producto financiero. A través de la app, a través del cajero automático, a través de una llamada al banco, que yo haga el banco, por supuesto. A través de eso yo puedo saber en qué situación se encuentra. No después de mucho tiempo, porque hasta te puedes equivocar. Híjole, pues yo tenía 20 mil, y luego mil, y luego tengo 13 mil. Y a lo mejor está bien, porque no me acordé que compré algunas cosas, que tenía domiciliadas otras. Pero eso es porque no le das el seguimiento. Hay que darle el seguimiento al producto financiero. Es parte de nosotros, es nuestra información financiera y personal. Correcto. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta información. Ahí está mi Pati. Ya nos dejó muy claro el invitado del día de hoy. Tener cuidado con llamadas, colgar, y mejor nosotros llamamos al banco. Estar vigilando nuestro producto financiero, no dejarlo ahí abandonado, y recurrir a la CONDUCEF en caso de alguna duda o cualquier circunstancia rara. Excelente. Pues agradecemos la presencia de Jesús David Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de servicios financieros de la CONDUCEF, por habernos acompañado en esta emisión. Y quedan las puertas abiertas. Es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.